Tengo una enorme alegría y me siento muy honrada de haber sido designada, invitada a presentar a esta profesora. Y me gustaría, en esta breve presentación, no voy a aburrir a nadie, van a ser dos minutos, hacer referencia a dos aspectos. Un primer aspecto, que es el que un poco nos produce en lo común, que es el aspecto académico. Y entonces ahí me gustaría comentarles que esta profesora es una doctora en Psicología Social, es una profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, que trabaja en los programas de posgraduación de la PUC, que ha sido invitada por numerosas universidades, inclusive la nuestra, en otras oportunidades, que ha estado haciendo pasajes por distintos lugares del mundo, en esto de poner a compartir sus saberes. Es una activa docente, investigadora, participante de varias asociaciones, integrante de varias revistas. Entiendo que le interesa el trabajo desde las perspectivas socioconstruccionistas, en los problemas atinentes a las prácticas discursivas y producción de sentidos, y en el riesgo como estrategia de gubernamentalidad, y también en algunas cuestiones de la salud colectiva, en las que estuvimos conversando un tiempo atrás. Y en relación con eso viene el segundo aspecto en el que quisiera comentar algo, que me gustaría presentarla también como una amiga conceptual, como decimos acá, una compañera en el pensamiento, a la que invitamos para que nos acompañe a pensar, que nos acompañe a reflexionar, a problematizar. A mí me parece que Mary Jane es alguien que nos ofrece muchos aportes para pensar el mundo contemporáneo, y este ofrecerse me parece que, entiendo que para nosotros es un interés que es radical, porque nos está invitando a pensar de otros modos, así que, bueno, agradezco en mi nombre y en el de la comunidad de la Facultad de Psicología esta oportunidad, y, bueno, la invito a venir para acá, a tomar la palabra para esta conferencia que se denomina Culpa e Responsabilidad, Posiciones de las Personas en Contextos de Imponderabilidad. Comercio en portugues, pero voy a hablar después en portuñol. En portugués, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Es una honra estar aquí con ustedes. Es siempre un placer venir aquí para Odelar, donde yo soy recibida con mucho cariño. Entonces, espero que lo que yo tenga preparado sea interesante para ustedes. Yo traduzí mi conferencia en español, pero voy a leer, obviamente, con mi pronuncia en portuñol. ¿Ok? Entonces, hablaré en esta presentación desde la perspectiva de la salud colectiva, pero vinculada a la postura construccionista en psicología social. Abordaré la culpa y la responsabilidad como efectos de posiciones de personas que se disponen en el escenario de la salud, especialmente en lo que se refiere a los discursos sobre estilo de vida saludable. Utilizaré dos ejemplos, uno más tradicional, relacionado con la asociación entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón, y otro surgido de posiciones de personas asociadas a las recientes investigaciones sobre el genoma humano. En el primer caso, la culpa y la responsabilidad son subproductos del conocimiento epidemiológico, por un lado, y de las reflexiones neoliberales sobre la adopción de estilos de vida saludables. Las tecnologías biopolíticas del final del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX se inspiraban en la maximización de la aptitud de la población para promover la riqueza de la nación. En la actualidad, como argumenta Nicholas Rose, el interés político por la salud de la población se resignifica en términos económicos, el costo de enfermedad resultante de los días de trabajo perdidos o las cotizaciones de la seguridad social. O también, en términos morales, el imperativo de reducir la desigualdad en salud. En este nuevo marco, las tareas tradicionales del gobierno de la población se mantiveron. Garantizar la distribución de agua, como ustedes saben muy bien, diante de la situación actual acá, establecer redes de alcantarillado, establecer controles sobre medicamentos y alimentos, etc. Sin embargo, el Estado intenta libertarse de las responsabilidades adquiridas bajo la modalidad bienestar social de apoyar a cada miembro individual de la población en casos de enfermedad o accidente. En este nuevo marco propio de la economía neoliberal, cada individuo se reconfigura como un socio activo en la búsqueda de la salud. Pasamos del deber de la salud propio de los procesos disciplinares asociados al higienismo para una nueva sensibilidad hacia la salud, el deseo de salud y esto es el escenario del yo proactivo. En el segundo caso, la culpa y la rendición de cuentas están asociadas al don de conocimiento, en inglés, the gift of knowledge, ya sea en el contexto de una mejora, como la prevención de la diabetes tipo 2, o en relación con la transmisión de genes asociados a problemas de salud, como la enfermedad de Huntington o la síndrome de Down. Este es el contexto del surgimiento de la posición de persona asociada con self-at-risk. Y cuando una enfermedad o patología se considera como genética, deja de ser una cuestión individual. De este modo, el pensamiento genético induce a la responsabilidad genética, resignifica la prudencia con relación a casarse, tener niños, seguir una carrera, organizar sus asuntos financieros. Se abre un mundo nuevo y valiente, que trae esperanzas de curar enfermedades, pero que conlleva como subproducto cuestiones éticas sobre los usos de la información genética, así como el acceso a las nuevas terapias. Regina Kenen nos ofrece un modelo útil para analizar el estado de salud en riesgo, basado en la posibilidad de interacción de locos de causalidad biológica o ambiental y el grado de control individual, alto o bajo, como en este diseño. Cuando el control individual es posible, el escenario es uno de riesgos de estilo de vida. La causa del problema puede ser ambiental, como en el cáncer de piel, asociado con la exposición excesiva al sol, o biológica, como en una variedad de alergias o la hipertensión. En ambos casos, se necesitan cambios en el estilo de vida, proteger la piel con protetores solares, cambiar los hábitos alimentares y hacer ejercicio. Cuando el control individual es bajo y la causa es presumidamente ambiental, como en los problemas respiratorios por la contaminación del aire, el control debe delegarse a los organismos reguladores gubernamentales. Y las posiciones de personas pueden variar desde ser un observador pasivo o una víctima hasta ser un participante activo en los movimientos ecologistas. Las anomalías genéticas herdadas pertenecen a la cuarta posición, el caso cuatro, la de bajo control de la causalidad biológicamente atribuible, que es la esencia de lo que llamamos riesgo corporificado. Paso al primer ejemplo, el consumo de tabaco. La historia del consumo de tabaco es larga y su introducción en Europa remonta a los primeros contactos de los colonizadores, entre comillas, con las poblaciones nativas de México. La historia del tabaco está llena de paradójicos. Proveniente de América Central, inicialmente se asoció a los ritos paganos de los pueblos de las Américas. Pero, importada Europa, pronto se convirtió en un hábito muy democrático. La hierba era fumada por la élite y por los trabajadores, por hombres y por mujeres. Y, sin embargo, su uso siempre ha estado rodeado de controversias. La historiadora Marcy Norton, que publicó un libro sobre la historia del tabaco y del chocolate, considera que en toda Europa, en el siglo XVII, particularmente en la primera mitad, hubo un intenso debate sobre los efectos del tabaco en la salud. Se oponían los usos terapéuticos a sus efectos negativos por su capacidad aditiva y, según ella, por el aspecto ridículo de quienes consumían tabaco en la forma de rapé. Pero, se convirtió, convertido, onipotente, sobre todo en el siglo XX, con la introducción del cigarrillo industrializado y con poderosas estrategias de marketing que dieron visibilidad a los efectos más positivos del hábito. Sensualidad, también aventura, atrevimiento, en el caso de mujeres que fumaban en público, liberdad y aventura, así como los efectos identitarios de la elección de marca. Ustedes son muy jóvenes, yo también, para esto, pero este es un filme que se llama Gilda y esto es el cartel de propaganda del film y no hay dúvidas sobre la asociación entre el tabaco y sensualidad. Ups. No apareció la imagen. No sé qué ocurrió con esta. Esta era una imagen de un cigarrillo que fue especialmente criado para las mujeres en la década de 80. No sé qué hubo con la imagen, pero hay la imagen del Marlboro que siempre fue asociada a la aventura. En un caso, en la aventura esportiva, pero también la Fórmula 1. Tengo una colección bellísima de imágenes de Fórmula 1 de Marlboro que son absolutamente espectaculares hasta que se prohibió el uso de propaganda de cigarrillos. más, cruelmente también, hay muchas imágenes que asocian el fumo en situaciones de guerra. Trosé esta porque es un documental de Peter Jackson bastante recente que se llama They Shall Not Grow Old y que recuperó imágenes y pone en color de cómo era la guerra en las trincheras y la presencia del cigarrillo es muy, muy fuerte. Esto, Primera Guerra Mundial, pero esta foto que es de 2004 y que es una foto que esteve muy presente en este año es de un soldado en la guerra de Irak. Voy a dejar esta por un poquito porque es una muy potente. Sin embargo, esta polisemia de significados históricos fue gradualmente erosionada por el discurso epidemiológico que puntuaba los efectos nocivos del tabaquismo desde la perspectiva de los daños a la salud, especialmente la asociación entre el tabaquismo y el cáncer del pulmón. En 1976, por ejemplo, Richard Dole y Richard Preto publicaron un estudio que se convirtió en clásico con un seguimiento de 20 años de todos los médicos registrados en el Royal College de Physicians de la Gran Bretaña. Se considera una fuebra absoluta de la asociación del tabaco con problemas de salud. En la segunda mitad del siglo XX, la acumulación de evidencias médicas dejó claro la asociación entre el tabaquismo y el cáncer del pulmón y, por tanto, que se trataba de un problema de salud pública, por lo que el tabaquismo se convirtió en tema de las Asambleas Mundiales de Salud a partir de 1970. Expertos de la Organización Mundial de la Salud ante el intenso movimiento en el campo científico en torno de la relación entre tabaquismo y problemas de salud, elaboraron un informe titulado El hábito de fumar en la salud, que fue presentado en la 23ª Asamblea Mundial de la Salud, estableciendo el tabaquismo como objeto de acción de la Organización Mundial de la Salud. Este llevó a la elaboración del Convenio Marco para el Control de Tabaco, aprobado en 2003 y firmado por todos los países miembros. A pesar de la intensa presión exergida por la industria tabacalera, los gobiernos de casi todos los países signatarios de la OMS han instituido medidas para frenar la venta y el consumo de tabaco, incluyendo Brasil, donde desde 1986 se han elaborado leyes que intentan frenar el consumo de tabaco. A la izquierda hay un cartel y hay gente que dice que el cigarro no es droga. Hay todos los componentes que entran en el cigarro. Esto fue para el Día Mundial sin tabaco en 2000. Y todos los paquetes de cigarrillos en Brasil tienen imágenes que son sobre muchos males y muchos peligros asociados con el tabaco. Escolhi esto del ratón porque nuestras pesquisas, investigaciones sobre el tabaco esto era una que las personas recitaban. Impotencia, ok, no sé qué, ok, pero el ratón no. Y también en esta época surge, y más una vez perdí la imagen, la otra imagen era del famoso cowboy de Málvoro, que creo que todos ustedes, no sé por qué se perdió la imagen, mas en la derecha es del Ministerio de Salud y dice sabe aquel cowboy de la propaganda de cigarro morrió de cáncer. Sí. Bueno, en las encuestas que realizamos con el apoyo del CNPq, muchos de los fumadores entrevistados justificaron el uso de tabaco en forma de cigarrillos, a pesar de estarem plenamente informados sobre los riesgos. Varias razones nos impulsan, impelen a asumir riesgos. el placer, los beneficios asociados, la ousadía, la desterritorialización, esa palabra para mí es desterritorialización en portugués, resultante de las formas de socialidad del capitalismo avanzado, la oferta de posiciones de personas asociadas al riesgo como aventura, e incluso la imponderabilidad de la investigación científica que lleva a la alteración continua de los indicadores de riesgo y también como forma de resistir a la moralización excesiva potencialmente asociada al abordaje de la promoción de salud y de los estilos de vida saludables y así se abrieron formas diferentes y creativas para reducir los daños relacionados con los hábitos considerados no saludables. Y, sobretudo, es importante para nosotros estarmos abiertos a escuchar motivaciones y experiencias que incluso pueden nos parecer extrañas. Oh, más una vez. No sé. ¿Estaba bien acá? Eso no no faz sentido sin la imagen. Está un pulo. Así, a pesar de las prohibiciones y anuncios derivados de las políticas anti-tabaco, el uso del tabaco y sus sustitutos como la legalización de la marihuana recreativa y el uso de vapes sigue muy presente. El vape, por ejemplo, es un cigarrillo electrónico que según evidencian las investigaciones también tiene efectos negativos para la salud. ¿Te crees que puede? ¿Te puede? ¿Te puede? ¿Te puede? No, 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 no. Como fumar es un acto voluntario, el consumo de tabaco, incluso en el formato de cigarrillos electrónicos, se inscribe en el contexto de estilos de vida poco saludables. En el modelo de Regina Kenner, los fumadores son responsables de lo que les sucede. Y vale la pena recordar que durante la pandemia de COVID-19, el tabaco volvió a estar muy presente agravando los cuadros de problemas respiratorios. Por lo tanto, es bastante habitual que personas con cáncer de pulmón sean objeto de desprecio y sujetos a un intenso proceso de culpabilización. Por supuesto, estoy utilizando el tabaco como ejemplo, mas podría hablar de las comidas rápidas, del fast food o de la falta de ejercicio y nuestro desprecio por las medidas preventivas. Es decir, hay una lista enorme de comportamientos asociados con el estilo de vida. Y yo paso así al segundo ejemplo. Salimos de la tradición epidemiológica para el riesgo corporificado. Esto es Castiel, un amigo. Luis David Castiel y sus colaboradores en un artículo titulado Riesgos genómicos y responsabilidad personal en salud publicado en 2006 proponen que los riesgos corporificados engloban los riesgos que el individuo lleva en su cuerpo, un gen anómalo que puede causar enfermedad presente o futura y que redime el individuo de culpa por su conducta o enfermedad. Constituen una extensión de la jurisdicción médica para incorporar lo que todavía es solo potencial. Los riesgos corporificados pueden detectarse en la superficie, por así decirlo, como en el caso de la detección de hipertensión arterial o realización de pruebas de Papa Nicolau para detectar el cáncer de cuelo uterino. Pero también puede detectarse como susceptibilidad genética a afecciones específicas. El riesgo corporificado es el escenario derivado de las pruebas genéticas. El posicionamiento en la tipología de riesgo propuesta por Regina Kenney puede tomar muchas formas y transitar por distintos caminos. Puede venir como un derivado de otros procedimientos sanitarios, por ejemplo, un chequeo general que detecta la hipertensión o una respuesta a una invitación para realizar una determinada prueba diagnóstica en el contexto de otros procedimientos de rutina. O, puede ser el resultado de una participación proactiva en los procedimientos de detección. En portugués llamamos triagem. La detección en el contexto de procedimientos que ya están en curso generalmente cae dentro del alcance de la evaluación de riesgos. Se trata de procedimientos estandardizados desarrollados a partir del conocimiento de los riesgos que se estiman probabilisticamente. Las evaluaciones de riesgo en las clínicas prenatales entran en esta categoría. La detección es un procedimiento más amplio porque se refiere al examen de personas asintomáticas con el objetivo de detectar un problema específico antes que se manifeste como tal. Su alcance puede ser poblacional. Todas las mujeres embarazadas, todos los recién nacidos, todos los empleados de una empresa. Sin embargo, la detección por lo general conduce a un diagnóstico. En las palabras de Regina Kennen, la detección suele acompañada a una invitación al diagnóstico y al don de saber, el presente de saber. este es el espacio del riesgo clínico al que se refiere Lona o Erwin. En sus palabras, una característica clave de las técnicas de evaluación de riesgo clínico, como las tecnologías de detección y diagnóstico prenatales, es que se aplican cálculos basados en la población, generando grupos de riesgo y aplicar las categorías de riesgo a cuerpos de personas que luego se someten a vigilancia y tratamiento constantes. La ética de las pruebas genéticas se cuestiona tanto por la vigilancia que requieren como por las decisiones sobre el tratamiento. En el contexto del cáncer de mama, se ha debatido ampliamente la cuestión de la vigilancia de eventos que son probabilísticos, porque la genética a menudo trata de potencial, más do que de certezas. La detección e intervención precoces son, sin dúvida, elementos claves para la sobrevivencia ante un problema de salud que tiene una alta incidencia entre las mujeres. Se considera que la ciencia genética contribuye tanto a la detección mediante pruebas genéticas de la predisposición al cáncer como al tratamiento mediante diversas intervenciones a nivel celular o genético. Sin embargo, las pruebas genéticas para el cáncer de mama están llenas de dificultades. Desde el punto de vista del diagnóstico, un resultado positivo, es decir, una predisposición no significa inevitabilidad y un resultado negativo dado que sólo entre 5 y 10% de todos los cánceres de mama son hereditarios, puede ofrecer una falsa sensación de seguridad. Desde el punto de vista de la equidad, como se aprestan a señalar los defensores de la salud pública, el énfasis en los 5 a 10% de los cánceres que son hereditarios, tiene el potencial de desviar la atención y posiblemente el financiamiento de la investigación sobre los 90 a 95, que no lo son para quienes la investigación sobre determinantes ambientales y otros determinantes no médicos sigue siendo crucial. Y por último, desde el punto de vista de quienes están en riesgo, la incorporación del riesgo genera nuevas tareas como la vigilancia permanente, así como la experiencia del yo en riesgo. El riesgo en este contexto ya no es algo que se hace al puerto como en el riesgo ambiental o una cuestión de lo que una persona hace o deja de hacer como en los riesgos asociados al estilo de vida. El riesgo corporificado o se prefieren el riesgo encarnado define quién es la persona y en este contexto es que surge la culpa y la responsabilidad. Esto es Nicola Rose. Cada vez más, el lenguaje del riesgo genético proporciona una matriz de percepción que informa las decisiones sobre cómo llevar una vida. Carlos Nove y Nicholas Rose utilizan como ejemplo la enfermedad de Huntington que es una doenza hereditaria que causa la muerte de las células del cerebro. en este caso surge una nueva ética de la subjetividad biomédica. El sujeto genético responsable se convierte en un laico experto en el gobierno de la enfermedad. También se torna activo en la propia empresa de la ciencia que implica depositar la esperanza en la posible cura de la enfermedad de Huntington, la difusión de información y resultados de investigación en foros de la Internet, a menudo donando parte de sus ingresos para encontrar una cura, participando en actividades para recaudar fondos para la investigación e incluso participando en ensayos clínicos experimentales de terapias potenciales para curar la enfermedad de Huntington. Esto también se aplica a la detección prenatal. Este es el escenario del asesoramiento genético que, como saben, siempre ha tenido connotaciones eugénicas. Véase, por ejemplo, el caso de Vincent en la película Gattaca, no sé si ustedes asistieron Gattaca, Vincent nació por amor en una época en la que con la ayuda de la genética era posible planificar cuidadosamente la genética del bebé. Para el segundo hijo, los padres pudieron elegir el género, la color del cabelo, la color de la piel, pero el genetista se tomó la libertad de erradicar cualquier condición potencialmente prejudicial, incluyendo calvicie, prematura, miopia, alcoholismo, susceptibilidades aditivas, etc. Los padres preguntaron si sería posible dejar algo al azar, pero el geneticista argumentó que seguramente querían dar al niño todas las mejores condiciones posibles. Y esto traza a luz cuestiones éticas en el campo también en la investigación sobre modificaciones del genoma humano, Human Genome Editing. Y este es un campo impregnado de controversias basadas en la contraposición entre riesgos y beneficios potenciales, y que tiene su origen en el descubrimiento de la estructura de la hélice dupla del ADN por James Watson y Francis Crick en 1953. Y desde entonces, el campo de la genética ha avanzado a pasos adjigantados, incluyendo el inicio del proyecto Genoma Humano en 1990, que está listo para identificar el mapa genético humano y la cobertura midiática también, por ejemplo, de la clonación de la oveja Dolly en 1997. Hubo muchos avanzos, voy a pasar a algunos temas medio complicados, muchos avanzos, pero creo que fue en 2012 con la introducción de esta técnica que no uso, no voy a leer cómo se llama, pero se llama CRISPR, que comenzó una nueva era genética. Esta técnica fue introducida por Jennifer Doudna, muy importante esto, porque en general las mujeres en la ciencia no son muy visibles, y se ha utilizado intensamente en dos formas, la edición somática, que es la arena donde se hacen más experimentos para terapias experimentales, y también la investigación con embriones. Pero existe una moratoria en la edición de células germinales, y esto son las células que se transmiten de una generación para otra, porque eso podría tener consecuencias imponderables para el futuro de nuestra especie. y ustedes saben o no saben, pero deberían saber que toda vez que la propia comunidad científica se preocupa con una técnica específica, como está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial, es porque luces vermelhas, rojas, están acendiendo a todo momento. ¿Por qué la esperanza? Eso fue en la tercera cumbre sobre la edición del genoma humano precisamente por todo. Gracias, y demostración de lo que se llama la gran esperanza. Esto es el caso de una niña alisa con 13 años que tenía leucemia y se sometió a todos los tratamientos tradicionales, quimioterapia, trasplante de medula sin suceso. Con tratamiento genético somático obtuve remiso completo en un mes que se mantuvo pelo menos por los siete meses seguintes. Es esto que se llama los riesgos son menores do que la esperanza. En el caso, obviamente, de los experimentos somáticos. son más números problemas que rodean las aplicaciones genéticas a los seres humanos, como las posibles consecuencias de identificar genes para fines de seguros de vida, de seguro salud, por ejemplo. En marzo de este año se realizó la tercera cumbre sobre decisión del genoma humano. Como yo estaba escribiendo un capítulo sobre el lenguaje de los riesgos en genética, participé de varias sesiones, con énfasis en aquellas en que estaban presentes las preguntas sobre el acceso, la participación y la seguridad. Me atrevería a decir que estas cuestiones fueron incluso onipresentes y su inclusión marca una transformación muy grande en el propio campo de investigación genética. Sin embargo, en las distintas sesiones donde se discutieron cuestiones sobre el acceso a las terapias, la participación de la sociedad civil y las implicaciones, esto aún está, se queda mucho claro que hay mucho por avanzar en términos de gobernanza, de la investigación y aplicaciones de las manipulaciones genéticas. Más específicamente desde el punto de vista psicosocial, los avances en la investigación genómica también traen implicaciones para los procesos de subjetivación, es decir, el surgimiento de la persona relacionada con el yo en riesgo, el self at risk. Este es un escenario que va más al além del nivel individual, insertando-se en una matriz de relaciones. Más una vez, traziendo Carlos Nova y Nicholas Rose, cuando una enfermedad o patología se considera como genética, deja de ser una cuestión meramente individual. Se ha convertido en familiar, una cuestión tanto de historias familiares como de futuros familiares potenciales. De este modo, el pensamiento genético induce a la responsabilidad genética, que significa la prudencia y el deber en relación a cosas futuras, como casarse, tener niños, seguir una carrera, organizar nuestros asuntos financieros. Concluindo, en definitiva, ya sea desde la perspectiva de los estilos de vida o en contexto de los riesgos genéticos, la responsabilidad tiene a reinterpretarse como abertura a la información, tal como afirman Castiel y sus coautores. Dicen, actualmente en el campo de salud, para que exista algún tipo de participación en las decisiones que involucran ciencia, tecnología y riesgos, es importante que el mayor número posible de personas conozcan aspectos y detalles relacionados con estas complejas dimensiones. Y esta es, por tanto, la posición del yo proactivo, personas que buscan información utilizando diversas fuentes, desde su círculo de amistad, de especialistas, así como cada vez más de redes sociales y la web. Sin embargo, tener información no es suficiente, es necesario ponerla en práctica para que la información genere responsabilidad y esta, por su vez, puede terminar generando culpa. En el ámbito de la salud, no existe un tribunal que imita un veredito de culpabilidad. En general, culpar es sutil y la culpa es un sentimiento lleno de ambivalencia. Por ejemplo, en la encuesta sobre el tabaco, un encuestado situó esta relación entre la información y el uso de tabaco como buena y mala a la vez. Esta es su habla. En resumo, fumar es bueno y malo. Bueno, porque como adicción, como dependencia, lo necesitas y te gusta. Es porque te da cierto nivel de placer, te da cierto nivel de satisfacción, de plenitud. Funciona, por lo tanto, como una defensa, como un bastón para alguno de tus problemas psíquicos y, por lo tanto, te ayuda en algún nivel. Es una ayuda precaria. Insisto, no es una buena ayuda, pero la gente necesita ayudas precarias. Desde este punto de vista, ocupa un lugar, un espacio, tiene una utilidad desde el punto de vista personal. Ahora, es muy malo. Porque es malo para la salud, causa vergüenza social, crea limitaciones para convivir y circular. Entonces, ser fumador hoy es vivir una ambigüedad. La ambigüedad es el ejercicio de un placer, pero un placer que tiene un costo y un precio tan alto. Entonces, es un hábito ambiguo, no es sin conflito, es con mucho conflito. Incluso para personas que, como yo, aún no han decidido dejar de fumar. Asimismo, en el escenario genético, las decisiones son de cada persona. El asesoramiento genético, a partir de la década de 1970, tomó la forma de una psicoterapia breve, basada en un sentido de responsabilidad ante un futuro incierto. Para Carlos Nova y Nicholas Rose, a través de la disponibilidad de pruebas genéticas presintomáticas, de predisposiciones y prenatales, combinadas con una serie de técnicas psicológicas, la consulta genética ahora realiza una resignación genética de la vida de una persona en un espacio biológico y temporal que contiene el potencial para reconfigurar la identidad en términos de un pasado genético, un presente genético y un futuro genético. Seguiendo a una de mis autoras favoritas, Anne-Marie Moll, podríamos incluso decir que la culpa es la otra cara de la moneda de un sistema de salud que reconfigura nuestras acciones como opciones y concluye, por tanto, con una pequeña historia en que ella cuenta en su libro La lógica del cuidado. Ella dice que esta es la historia 3. Todavía estamos a principio de los años 90. Estoy embarazada y tengo 36 años. Un Comité Nacional de Expertos de los Países Barros, donde vivo, examinó las estatísticas y sugirió que mujeres embarazadas de más de 35 años deberían nacer una amniocentese. Y por lo tanto, tener la opción de abortar casos de feto tenía síndrome de Down. Teniendo en cuenta dónde estoy, tengo un hijo saludable, una profesión que me fascina y es difícil conciliarlos, sigo el consejo. Me tomo un día libre y voy al hospital, donde también estoy haciendo el trabajo de campo para el libro que estoy escribiendo. Es un poco extraño pasar del papel de observadora del paciente, pero me acosté en la mesa de examen y siento la sonda de ultrasonidos se mueve sobre mi vientre. Seguiendo la costumbre del trabajo de campo o simplemente para romper el silencio, le digo a la enfermera que está preparando la larga aguja que se introducirá en mi útero. Espero que todo se haga bien y sabemos que un pequeño porcentaje de mujeres sofre un aborto espontáneo como resultado de este procedimiento. La enfermera responde, bueno, usted decidió. De vuelta a casa, me siento en el sofá con las pernas en alto para reducir la posibilidad de una amenaza de aborto. Me pregunto qué podría haber dicho la enfermera que se encajaría en una lógica de cuidado. Podría decir, esperamos que vaya bien o, en la mayoría de las veces no hay problema o, tú estás preocupada con esto. Ella podría también termi tocado de forma suave, incluso haber aproveitado el momento para animarme a comportarme diciendo, tal vez quieras pasar una tarde tranquila. Pero, en lugar de esto, ilustra maravillosamente cómo la movilización de la lógica de elección puede conducir a una tensión empobrecida que puede hacer recaer la carga de todo lo que puede salir mal sobre los hombros de quien se ha tomado la decisión. Pensé que esto sería una bela manera de encerrar esta cuestión de la relación entre la culpa y la responsabilidad. Es esto. gracias. Bueno, para quienes quieran hacer alguna apreciación, comentario, pregunta, les vamos a pedir que escriban en un papelito porque no tenemos micrófono inalámbrico o vienen hasta acá y bueno, escriban en un papelito, levanten la mano y pasan las compañeras y compañeros por allí a levantarlo. Voy a intentar leer la pregunta y dime si está correcta. hay una diferencia entre la culpa vivida por el personal de salud y la culpabilización generada en el consultorio. El consultante. Yo estaba pensando mucho más en el consultante y más en la arena del consultorio del profesional de salud hay una cosa que están haciendo cada vez más y creo que aquí también que es el termo de consentimiento informado. Tú haces eso para que las personas tienen la información y pueden optar cuando es posible optar. Pero esto es una manera jurídica de contornar los riesgos que están involucrados en una determinada. Toda intervención tiene riesgos. Entonces es una protección para los sistemas de salud, los profesionales de salud. Solo puedo hablar de esta manera porque no sabería de decir, no tengo experiencia de decir si un profesional que ha hecho todo lo que podría y el resultado es malo, se siente culpado. Esto probablemente hay un degree, un grado de culpa vivido cuando los procedimientos, las dos cosas, no sé, hizo la cosa correctamente o se hizo correctamente más, más las cosas se salieron mal. Esto es un campo interesante y poco investigado, que es cómo los profesionales de la salud elaboran las cosas que ocurren. en general se crea un sistema de protección emocional, como un escudo, para que puedan hacer su trabajo diante de tantas cosas tan terribles que ocurren en el escenario de salud. No sé si... Gracias por la pregunta. ¿Más alguna cosa? ¿Más o ¿Más o ¿Más ? La pregunta es, entonces las responsabilidades son compartidas, es esto, ¿no? Con el Estado, los servicios de salud, la sociedad, alguien tiene la culpa. En un primer nivel, la culpa se queda con nosotros. Más podemos nos organizar en movimientos sociales para, en Brasil, decimos, dedudurar cuestiones de culpabilización, o sea, transformarla en una acción colectiva. Más, en un primer momento, la culpa recae en nosotros. O porque tenemos información y no actuamos en la información, o porque no tenemos información, ¿tá? Y esto no sé, porque lo creo que todo el mundo tiene información. La calidad de la información puede variar, la proximidad de la información con la información de los expertos puede variar. Pero la información la tenemos todos, ¿no? Siempre, en mi lenguaje de prácticas discursivas, siempre damos sentido a las cosas y damos sentido con los repertorios que nosotros tenemos para hablar de estas cosas. Entonces, la información siempre tenemos, ¿no? Pero es muy difícil que se transformen en colectivo. Hay que haber cosas muy duras ocurriendo, porque, en general, nosotros llevamos la culpa con nosotros para la casa. ¿Más alguna curiosidad? ¿Más alguna curiosidad? Depende del contexto. Cuando estaba hablando de tabaco, que es una cosa que afecta a hombres y mujeres, creo que hay más culpa entre los hombres. No, no es una cuestión de cómo se divide la culpa, pero es una arena donde la información está ahí, y los fumantes, que son de géneros diversos, tienen culpa. Ahora, si tú vas para el campo de embarazo, obviamente, las mujeres cargan mucho más culpa por cosas que hacen, y muchas veces hacen sin la información. Después dicen, ¿está bien? Tu nene nació con apenas dos kilos, porque tú... O no puedes comer eso, o no puedes comer eso, o fumar, o hacer no sé qué, por qué, por qué, si no, tu nene, ¿sí? Entonces, depende de dónde esto está. Pero, mira, es muy común, no sé si aquí se habla de esta manera, pero hay una habla médica que dice, hiciste un cáncer, ¿sí? Hiciste un cáncer es el protótipo de culpabilización. Y, ok, si fue un cáncer de piel, tal vez hiciste un cáncer, pero hablar de hiciste un cáncer es un protótipo de culpabilización. Entonces, escuta, si alguien quisiera hacer una pregunta, solo habla alto y... Es la ambiquidad, ¿no? que hay siempre, o sea, la información sobre prevención está, transita, circula con mucha frecuencia, ¿no? Mas la prevención es tarea bastante difícil, ¿no? Tenderíamos... Mi gerontóloga me dice, tienes que caminar cuatro veces por semana por 40 minutos. Bueno, no es fácil. Y, en general, no puedo hacerlo. Entonces, los mandos de prevención, muchas veces son tan difíciles que las personas optan por no hacerlo. Mas, en general, entonces, hay una respuesta de culpabilización. Entonces, la diabetes, entonces, la... Sí. Yo creo, en otras palabras, que el campo de salud, de vida saludable, que es un campo de prevención, es un campo que está atravesado, sí, por responsabilidad y, por tanto, por culpa. Y, 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 poco, ¿eh? Herramientas. Está. Está. Sí. Y hay un complicómetro en esto, porque la información es múltipla, polisémica, y tú puedes recibir información y, 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 y responsabilidad y culpa y vas a preguntar ¿y si alguien no tiene información? yo diría siempre tiene información puede llevar a diferentes prácticas pero siempre tiene información vivemos en un mundo donde hay información circulando por todas las maneras no sé bien si era eso que estabas preguntando más o menos ¿sabes? ¿sabes? Gracias. Sí, sí, el ejemplo es perfecto, porque tenemos mucha literatura y muchas prácticas de parto humanizado, por ejemplo, pero hay mucha controversia dentro de los hospitales sobre parto humanizado. Lo que acaba ocurriendo en Brasil, en San Pablo, por ejemplo, es que las personas que tienen más dinero para poder ir para una casa de parto, de no ir al hospital, tienen más acceso al parto humanizado, o entonces a las casas de parto que existen en la periferia de San Pablo, por ejemplo. Ahora, una vez que tú llegas al hospital, tú puedes pasar todos los nueve meses de embarazo muy, muy ligada con toda la discusión sobre parto humanizado, y tú llegas al hospital y el médico dice, bien, yo tengo que salir en dos minutos, y tu bebé, el corazón no está muy bien, entonces vamos a hacer una cesárea. Sí, con certeza. Con certeza. Con certeza. Se escucha mucho los médicos que dicen, pero tú vas a esperar para tener tu hijo en un parto natural, pero si ocurre alguna cosa rara, es tu culpa. Entonces, la opción por el parto natural está llena. Ups, día. Me emociono con este tema. Está llena, atravesada por brigas, por luchas. No es controversia, son lutas. Pero tienes toda razón. Tú puedes tener la información en tus manos, pero en el momento que un profesional de salud dice, estás poniendo la vida de tu niño, de tu crianza en riesgo, tú dices, no, haz lo que tienes que hacer. No, haz lo que tienes que hacer. Cuidado, está metido a los cuidados de tu persona. Es capaz de ser el que está técnico, que le dice, que tú ya, que hay elegido, que tú elegís. Pero vas a entender, no ha traído, porque ha pasado por niños, que es gracioso, de estas oportunidades, y que se desnudiera un tiempo y se desnudió, precisamente va a estar más o menos haciendo el laboratorio físico, porque se puede estar nudo. Esa situación es que el se aparente y el se aparente, el se aparenta, 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 para que se sienta el espacio de vosotros y no la capta, no, y el se aparente, 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 el se aparente. Lembrando las hierarquías de poder que existen en los espacios de salud. Entonces, muchas veces es difícil encontrar espacios y encontrar la posibilidad de discutir estas cuestiones. Hay algunos sistemas, algunos sistemas, no, clínicas, o sea, donde esto ocurre, sin dúvida. Pero muchas veces lo que se encuentra son estructuras hierárquicas con mucho poder, con mucho investimiento de dinero, o donde la salud mental de los profesionales de salud no tienen espacio. Porque yo colocaría esto que estás hablando dentro de un espacio de salud mental de los profesionales de salud. No es imposible, pero en general no se encuentra espacio. Bueno, me indican que tengo que hacer, generar condiciones para terminar esta conferencia. Me da la impresión de que, bueno, sí, claro, porque si no van a creer que soy yo y no soy yo. Yo seguiría, porque la verdad es que, no sé qué les parece, pero me parece que a mí, personalmente, me ha dejado muchas cosas para pensar, ¿no? Una cantidad de, nada, ruidos que me quedan en la vuelta. Le agradecemos muchísimo a Mary Jane y a todos por estar acá. No se olviden que ahora viene el coro de Hombre Gay de Montevideo, así que la verdad que estaría bueno que nos quedáramos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Después nos hablamos. Y con nosotros, el coro de hoy en día de este video, una gran alegría poder estar acá en este día, esta primera jornada del segundo Congreso Internacional de Psicología de la UDELAR. Facultad de Psicología, que es muy grata para nosotros porque es el lugar que desde el año pasado nos acoge y ahí estamos reunidos y cantamos y ensayamos ahí. situación que mucho agradecemos. El coro de Hombre Gay de Montevideo surge en el 2017. Tiene como objetivo visibilizar las minorías, normalizar discursos, sobre todo visibilizar la alegría de ser uno mismo. Fue declarado de interés cultural por la Junta Departamental de Montevideo el año pasado. El próximo año participaremos del Encuentro Internacional de Coros LGTBI en Minneapolis, Estados Unidos. y esta participación ha sido declarada de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura. Como les decía, este coro trata de visibilizar realidades el año pasado y es parte de la primera canción que vamos a hacer y la segunda. Nuestro concierto se llamó De Mujeres, donde quisimos traer, dejarnos interpelar por las realidades de tantas mujeres, de naturalizar machismos, construir masculinidades y sobre todo visibilizar la violencia de género. De ese concierto le vamos a traer de una compositora y cantante uruguaya, Victoria Solé. Le vamos a dejar, mira como lo ponemos. Y seguidamente de Samantha Navarro, Mariposa. ¡Gracias! Toda la silla que todos sufrimos, un ataque alzaste la voz, no me importan tus demoras, lo que fue lo es el cuerpo, al más pruebas y me explora, abriste una puerta y dejas de pasar a todas. Otro que creyó que el poder me permitía desafiar la gravedad, y asaltar sin empatía a una muchacha convencida, que no había salida, que con su poder nos agarró tan distraída. Por suerte es un momento en que somos más las que van, los secretos oxidados se clavan como datos, tienes miedo y está bien, somos fuertes caminados, mira cómo nos ponemos, solo estamos despertados. Por suerte es un momento en que somos más las que van, contra la corriente de un poder desenfrenado, yo sí creo en equilibrio, tan incontrolando a nadie, mira cómo nos ponemos, mira bien. Quiso olvidar, quiso no recordar, pero los sueños los traían sin ninguna piedad, y el tiempo en eso ven desde otro lugar, y entendió que no hay más ola y vamos tantas atrás. Una misma historia que nos une al final, vamos caminando sin mirar hacia atrás, por esa muchacha y por todas las demás, por las que no están y no pudimos salvar. La familia de Martín Por suerte es un momento en que somos más las que van, los secretos oxidados se clavan como datos, tienes miedo y está bien, somos fuertes caminados, mira cómo nos ponemos, nos ponemos y solo estamos desventados, por suerte es un momento en que somos maldades llevados, contra la corriente de un poder desemprenado, yo si creo en equilíbrio, nadie controla con nadie, mira como nos ponemos, mira bien, por suerte es un momento en que somos maldades llevados, nos sentimos auxilados, se clavan como danos, tienes miedo y está bien, somos fuertes caminados, mira como nos ponemos, hoy estamos despertados, por suerte es un momento en que somos maldades llevados, contra la corriente de un poder desemprenado, yo si creo en equilíbrio, nadie controla con nadie, mira como nos ponemos, mira bien. ¡Gracias! 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 magnífica, maravilla, maravilla, amén. Aida en mi presión oscura, aida en mi cabeza entre la belleza, sueños y madera, brillo y maravilla, donde estrellas. Aida en mi presión oscura, aida en mi cabeza entre la belleza, sueños y madera, brillo y maravilla, donde estrellas. Aida en mi presión oscura, aida en mi cabeza entre la belleza, sueños y madera, brillo y maravilla, donde estrellas. Aida en mi presión oscura, aida en mi cabeza entre la belleza, maravilla, 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 amén. Aida en mi presión oscura, 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 Gracias. Especialmente hoy, para quienes vienen y conozcan un poco un paseo por la ciudad, tener presente y homenajear a un ciudadano ilustre de esta ciudad, el arquitecto María Tarana, un referente... ...referente educativo en la Facultad de Arquitectura, urbanista, fue intendente de esta ciudad por dos periodos, y no solo eso, sino que tuvo una gran replicación de la ciudad, un gran espíritu ciudadano y entendía que la ciudad es un lugar de encuentro y un lugar de reencuentro entre las personas y recuperar el patrimonio fue gran parte de su cruzada como arquitecto. Y nosotros que somos ciudadanos y que a su vez también tuvimos el privilegio que en el 2005, en su segundo periodo de gobierno, él convirtiera a la ciudad de Montevideo en la primer capital iberoamericana y la cuarta ciudad en el mundo en que construyó, o se construyó un espacio llamado la Plaza de la Diversidad, donde se honró a todo género, organización y identidad sexual, recuperando en el espacio ciudadano un lugar para toda la diversidad. Entonces, gracias María. Gracias. 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 Gracias.